Gracias Silvana Néstor. Hola, soy Mario Ramos y esta es la jugada de la semana. El jugador mexicano del Villarreal, Giovanni Dos Santos, afirmó que la selección de su país acudirá al Mundial con la idea de llegar a la final y hacer un gran campeonato y añadió que está muy ilusionado con acudir a la cita mundialista. Dos Santos añadió en una rueda de prensa celebrada en Villarreal que siempre existe la incertidumbre de saber si va a estar o no en la lista definitiva, pero que considera que debe estar tranquilo por el trabajo bien hecho que ha realizado. Unos 500 activistas del Movimiento de Trabajadores Sin Techo protestó el día de ayer contra el gasto público en el Mundial de Fútbol frente a la sede estatal de Terracap, propiedad del Estadio de Brasilia, el más caro de los construidos para el evento de la FIFA. El capitán barcelonista Cárdenas Puyol ha anunciado prácticamente su adiós del fútbol tras 15 años al máximo nivel, tanto en la entidad azulgrana como en la selección española, donde ha acumulado todos los títulos posibles. Este año, por los problemas físicos, apenas he podido jugar y difícilmente podré jugar en el futuro en otro sitio, ha dicho Puyol. Las 32 selecciones de fútbol ya tienen completa su primera lista de jugadores para el Mundial de Brasil 2014. Las listas presentadas, que tienen un máximo de 30 jugadores, deben ser reducidas a 23 futbolistas antes del 2 de junio, según disposiciones de la FIFA. El anfitrión Brasil, la campeona España y los favoritos Alemania, Argentina, Italia y Holanda, fueron los primeros en anunciar su nómina de convocados para la Copa del Mundo, que se inicia el jueves 12 de junio en el Estadio Arena de Sao Paulo. Y ya saben, los espero mañana en el Noticiero Fin de Semana con más información deportiva.